Másatlán, México, Sinaloa y Mazatlán figuran mundialmente en la historia de la aviación, según plasmó en su conferencia, Historia del Biplano Sonora y su aventura en Mazatlán, el ingeniero Arturo Noriega Ibarra. Compartió los detalles de una investigación que realizó sobre la presencia del primer avión en acto bélico durante la Revolución Mexicana. Lo acompañaron esa tarde el maestro José Guadalupe Rincón y el padre Amador Campos. Propuestas de estilo La Charla se ofreció en el Centro Cultural Multiversidad el viernes a partir de las 7 horas. En la plática, Tirado llevó a los presentes a un recorrido por la historia. Primero abordó la Revolución Mexicana tras el gobierno de Porfirio Díaz para luego adentrar a los presentes en cómo se creó el avión Sonora. Detalló que el primer ataque se registró en Guaymas, el cual se conoce como un intento de bombardeo aeronaval, pero en la historia no está registrado como tal, ya que las bombas nunca explotaron. El expositor se adentró en los inicios de la aviación en Estados Unidos y Francia, para luego abordar que Glenn Martin, constructor de aeronaves, creó el avión conocido como Sonora, nombre en honor del Estado de México, mientras vivía en una iglesia antigua en Santa Mónica. Estaba elaborado con tela, madera, bambú y alambre, el avión se compró en 4.500 dólares para usarse en la Revolución Mexicana, era un Martin Pusser. El motor Curtis lo portaba en la parte de atrás y constaba de dos alas, un solo asiento y no tenía cabina. El artefacto fue llevado a Guaymas desde Los Ángeles, pero antes de hacer esto posible, las autoridades de Estados Unidos lo habían retenido, ya que se habían enterado de que sería utilizado para fines bélicos, pero revolucionarios lograron recuperarlo para luego ser armado ya en tierras mexicanas. Replica del avión Sonora, foto, Maribela Redondo El uso que se le daría en un principio fue monitorear desde el aire al enemigo que llegaban por barco a las costas de México, tirar propaganda revolucionaria, y al final se usó para los ataques y lanzar bombas. Los primeros vuelos del Sonora fueron de exhibición, se volvió un atractivo para las personas quienes por primera vez veían un aparato de esa magnitud. Ata acudían a Langara a tomarse la fotografía del recuerdo con él. Foto, Maribela Redondo llega a Sinaloa El momento más interesante de la charla llegó El narrador compartió que el avión llegó en 1913 a Topolobampo, se trasladó desde Navajoa por el tren. Luego se armó para presenciar el primer ataque aeronaval en el mundo en esa zona de Sinaloa, el 14 de abril de 1914. Así se plasma en la historia de la Sedena, donde se detalla que se dieron en Topolobampo los primeros ataques desde el aire, a cargo del capitán Salinas. En los libros de Álvaro Obregón no se mencionan los bombardeos que habían tenido lugar anteriormente en Guaimas. Lo que se plasma es que los primeros ataques de bombardeos en México se dieron en el campo de Balbuena, en la Ciudad de México. Foto, Maribela Redondo, El Sonora en el puerto Cuando El Sonora se vino a Mazatlán, ya estaba la ciudad sitiada con eventos bélicos por el general Ángel Flores. El evento bélico se llevó a cabo en Mazatlán. El avión estaba manejado por Gustavo Salinas para mostrar fotos del avión. Periódicos de España y Portugal dicen que los revolucionarios bombardearon a la población civil. La verdad es que se les soltó una bomba y cayó en Mazatlán. Algunos dicen que fueron seis muertos. Yo traigo una lista que fueron cuatro, ocho heridos, entre ellos el cónsul de Francia en el puerto. La bomba cayó enseguida de la casa de Manuel Salas y salieron heridos unos obreros que hacían zapatos. Algunos mencionan que fue el primer ataque en Latinoamérica de un avión a la población civil. La verdad es que fue un accidente, compartió que el avión tras los eventos bélicos, fue derribado por los vientos cuando cruzaba el castillo, cerca de Urias. Los restos del avión se mandaron a Guadalajara, pero ya no voló. Estuvo en una academia de aviación y se le cambió el nombre a «la guajolota». El avión se desparpajó, quedó inservible y el piloto resultó herido, pero sobrevivió, concluyó Noriega Ibarra. En esta nota, historia avión sonora Arturo Noriega Ibarra.